¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Sergio Franco. Me gustaría invitarte a que te suscribas a este canal y que me sigas en todas mis redes sociales. También te invito a que dejes tu like y tu comentario en este video. Bien, yo sé que existen muchas teorías e ideas de cómo es la vida de un inmigrante en Estados Unidos. Muchos piensan que nos da muy chingón y que ganamos mucho dinero. Y bueno, tantas maravillas al estar en este país. Y la neta es que sí, si sabes administrar tu dinero te va a ir muy bien. No quiero opinar por nadie, pero a ver, cuéntenme si estoy mintiendo o estoy exagerando de más. Muchas de las personas cuando vinimos llegando, tenemos una idea errónea de lo que es vivir en Estados Unidos. Por un lado, hay mucha gente que viene con los objetivos muy claros de qué es lo que quiere lograr en este país. Pero por otro, lamentablemente existe gente que viene con una mentalidad poco positiva y no tiene el objetivo claro de lo que quiere lograr. Solo se va adaptando al día a día. No estoy generalizando, pero algunas personas pierden el enfoque con el que llegaron. Y comienzan a desviar sus planes, gastando dinero en cosas que quizá no son totalmente necesarias. Pero bueno, cada quien es dueño de su dinero y puede gastarlo como se le dé la gana. Pero si comenzamos a gastar más de lo debido, nuestra vida en este país podría ser un poco compleja. Y bueno, el objetivo tampoco es exhibir a nadie, simplemente es proyectar o brindar una idea a aquellas personas que en algún momento de su vida quieran decidir emigrar a este país. Y se den cuenta cómo realmente vivimos muchos de los latinos en Estados Unidos. Ahorita me encuentro en un área muy cerca de donde yo vivo. Es un parque muy bonito donde la gente viene a hacer deporte y practica muchas actividades. En este caso yo vine a grabar un video, pero vine específicamente aquí porque quiero mostrarles cómo mucha gente ha optado por vivir a las orillas de estos parques, en trailers o campers. Quizá para muchos no sea tan novedoso, pero habrá quienes no hayan visto vivir gente en campers o trailers, como le llaman aquí. Al menos en mí sí surgieron algunas dudas de por qué optar vivir en una trailer o en un camper. Ya que estás en un país donde se supone que hay muchas oportunidades de prosperar. Y sí, yo sé que aquí en Estados Unidos hay diversas claves sociales, pero a ver, ¿realmente esta gente es muy pobre que no puede pagar una casa o un apartamento? Ok, vamos a analizar un poquito el contexto del tema. Actualmente estoy viviendo en una área la cual comprende el área de la bahía, al norte de California, en donde alquilar una casa, departamento, estudio o una sola habitación, oscila desde los 2.000 a los 6.000 dólares, hasta mucho más. Actualmente depende de la zona, la dimensión, de qué sí tiene jardín, dos baños, etc. Bueno, quería destacar este dato por lo siguiente. ¿Cuánto dinero no creen que esta gente que vive en campers o trailers se ahorra mensualmente o anualmente? Como nos hemos dado cuenta, las rentas rondan de los 2.000 a los 6.000 dólares, hablando con algunas de las personas que viven aquí, nos han mencionado que efectivamente, el vivir en esas condiciones les ha permitido estabilizarse económicamente, ya que específicamente en el área de la bahía, el costo de vida es demasiado alto. Aunque no viven con muchas comodidades, esto les ha permitido tener ciertos bienes. Uno de ellos es tener sus propios autos, y aunque aquí en Estados Unidos el tener un carro no es un lujo, sino una necesidad, varias familias son dueños de sus propios campers y no dependen de pagar una renta, lo que les permite ahorrarse en promedio unos 2.500 dólares mensuales. Esto equivale a unos 30.000 al año. Sin embargo, aunque también existen familias que no son dueñas de sus campers, el alquiler no se compara con las rentas de apartamentos en otras áreas. Como ven, no se compara el ser pobre aquí en Estados Unidos, como el ser pobre en nuestros países de Latinoamérica. Es cierto, sí se trabaja mucho, se sacrifica mucho, pero al final creo que puede valer la pena. Esto ha sido todo, mi nombre es Sergio Franco, nos vemos en un próximo video. Gracias por ver el video.